Ahora, reportajes. La siguiente es una bonita historia. Es la historia de una mujer que tras un agresivo cáncer de útero decidió cambiar su estilo de vida y hacerlo para siempre. Volcó toda su energía en una granja orgánica y sustentable, se conectó 100% con la naturaleza e integró entonces a su dieta plantas y frutos antioxidantes. ¿Y qué cree usted? Hoy la vida le dio una nueva oportunidad. Esta historia se la cuenta Carola Besamal. Nosotros acá en el campo tenemos huella de aguacero que con un tratamiento biológico logramos ocupar el 100% de nuestras aguas. Cuando uno tiene cáncer, tú ves la vida totalmente de otra manera. El cardomariano para mí es una planta casi milagrosa. O sea, es la única planta que te regenera el hígado. ¿Cuál es la herencia del topinambur? La herencia del topinambur es que es una papa, que la gente realmente no sabe que esta planta te da una papa, que es para que coman los celiáculos diabéticos. Bueno, si tú te fijas, esto es un techo verde, que aquí arriba hay 12.000 kilos de suelo. Ahí está mi amigo del alma, el yantel. El yantel es muy bueno para la gente que tiene úlcera y para la gente que tiene cáncer. O sea, es cicatrizante, es maravilloso. En Catemu, a una hora y media de Santiago, se encuentra la granja ecológica y educativa Edelweiss, creada por la ingeniera agrónoma María Cristina Bento. Una mujer que le ganó la batalla al cáncer y que tras hacer un cambio radical en su estilo de vida, se dedica a transmitir lo aprendido. Motivar a nuestros vecinos y a todo el planeta para que diga cómo vivimos nosotros. En forma ecológica y en forma sana y... No sé, y que aprendamos a tirar el planeta para arriba. Hace 10 años le detectaron un cáncer de útero. A pesar de que fue un golpe duro, no se intimidó. Su decisión fue conectarse con la naturaleza un 100% y buscar en esta alimentos que pudieran fortalecer su sistema de defensas. Cuando uno tiene cáncer, tú ves la vida totalmente de otra manera. Acá el campo nos dio justo el punto necesario para poder hacer todo eso. Acá en el campo tú no te deprimes ni te estresas. Busqué plantas por todo el mundo. Tengo la suerte que mis dos hijos mayores son doctoras en bioquímica y de hecho trabajan en Europa, en laboratorio. Y yo dije ya, estas son las plantas que yo creo que me van a salvar. Trajo desde el Himalaya el goji, una planta con un gran poder antioxidante y fibra. Contiene compuestos como el germanio y minerales como selenio, que benefician al sistema inmune. Y aquí ya tenemos el goji. Qué privilegio poder probarlo fresco. Siempre se ve, uno lo encuentra seco o en polvo. Y este es orgánico. Muy rico. Es muy rico, sí. Delicioso. Es muy rico. Y mira como carga, o sea, carga muchísimo. O sea, piensa tú que una planta, y estas son plantas nuevas, tienen recién dos años. Cuando tengan seis años, dan entre seis y siete kilos. También cultiva el maqui, fruto que consume hace más de diez años. Hace meses, un bioquímico de la Universidad de Santiago descubrió que este fruto es beneficioso para el tratamiento del cáncer de endometrio y que puede eliminar hasta un 80% de las células cancerígenas. En la dieta de María Cristina, este no falta. Aquí, en esta zona, el maqui sale la segunda semana de diciembre. Ya, perfecto. Sale mucho más temprano que en el sur, lógicamente, porque acá nosotros tenemos más temperatura. Ahora, este maqui ya está casi listo ya. Nosotros, esto después ha hecho un proceso de molienda. Y, como tú te das cuenta, nosotros acá usamos nuestro tema de exclusivamente el sol. Hasta el día de hoy, en que se encuentra absolutamente sana, su desayuno sigue siendo variedad de berries y frutas. Esto es una bomba de antioxidantes. Y el plátano es para rico. Está increíble. En la granja ecológica, Edelweiss tiene todo tipo de hojas verdes. Cale, mizuna, hierbas como el diantén, plantas como el cardomariano, el topinambur y el calanchoe. El calanchoe es una de las plantas que las personas que tienen cáncer debieran comer todos los días. ¿Tú la comes todos los días? Sí, todos los días. Se comen dos hojas diarias, no más. Diversas revistas científicas destacan los compuestos antioxidantes de esta planta que podría proteger el sistema inmune. En esta granja educativa, solo cultiva alimentos orgánicos. Cada día que pasa, los alimentos están más contaminados. Más contaminados. O sea, yo te digo, una uva tiene cinco, seis, siete aplicaciones de pesticidas, dependiendo de cómo viene el año. Y segundo, te evita todo lo que son los abonos químicos. Cada vez que vienen de visita a su granja, aprovecha de enseñar recetas saludables para grandes y chicos. Las visitas se coordinan a través de su página web. La gente no sabe cocinar. Y una de las causantes del cáncer es la pésima alimentación. En este lugar se respira tranquilidad y se puede apreciar una gran biodiversidad. Tienen llamas, alpacas, guanacos, cinchillas, patos, gansos y codornices. Cuando vienen los niños y tú, un chico de cuatro años, le dicen, dibuja un pollo. Y te dibuja un tuto. Del supermercado. Del supermercado. Del supermercado. Y el niño no sabe que la gallina tiene patas y tiene cabeza. Tú dices... De hecho, uno me dijo un día, tía, me dijo, te trajiste las cajitas de un supermercado y las pusiste aquí todos los huevos. Cuando estábamos en el gallinero. O sea, que un niño de seis años te diga que una empresa hace los huevos, entonces tú tienes que entrar a decirle, oye, no, si la empresa no hace el huevo. Es la gallina la que lo pone. Entonces, y te llevan mirando así como... Volver a lo natural es su mensaje. Que desde niños aprendan sobre los alimentos y que jamás pierdan la conexión con la naturaleza. Ella cree que eso fue parte crucial de su sanación. Yo me entretengo mucho. Porque cuando tú logras hacer algo que a ti te gusta hacer, no es trabajo. Con propósito. No es trabajo. Entonces, tú decís, ah, qué lindo. O te levantas y, ah, nacieron dos ovejas. O te levantas y, ah, nací un guanaco. Entonces, es como, ah, un nacimiento nuevo en la granja. Entonces, es un tema. Aún para mí es... Es... Tiene mucha energía y muchas buenas vibras. En la granja aprovechan todos los espacios. Hasta los techos se cultivan. Estamos sobre el techo de donde pasamos recién. Bien aprovechado, ¿no? Súper aprovechado. Acá tenemos algo que siempre la gente cree que es maleza. Y cuando viene de visita me dice, ay, está llena de maleza. No está llena de maleza. Esta es una planta que es la verdolaga. La verdolaga es la planta que más omega 3 tiene en el mundo. Entonces, uno lo tiene que estar al más delicita. Pero no es solo esto lo que llama la atención. En este lugar no se desperdicia ni una gota de agua. Y es 100% sustentable. No depender de ninguna fuente de energía externa. Ya nosotros acá tenemos paneles solares. Tenemos turbinas eólicas. Tratamos todas las aguas, tanto las negras como las grises, con lombrices. La lombriz roja californiana es la que se come absolutamente todo lo que llega ahí. Y el agua sale limpia. Y nosotros la utilizamos para pegar el campo. Se estima que en el año 2050 seremos cerca de 10 mil millones. Recursos como el agua ya son escasos a nivel planetario. Un estilo de vida sostenible es un concepto social y transformador. El fin es ayudarnos a vivir mejor. De una manera responsable con las generaciones futuras.